YouTube, ahora me encuentro en la plaza Gerardo Barrios, conste que yo no venía preparado para hallar estas cosas aquí, pero ya que me encontré con este gran bullón acá, me quedé viendo que no sé que ahora aquí, no sé si el alcalde estará haciendo alguna actividad o qué es lo que hay realmente aquí, pero yo iba a pasar viendo los adornos navideños, todo eso, pero ya que hay otro tipo de fiesta aquí, vamos a ver de qué se trata, bien, continuamos entonces, voy a andar caminando aquí para ver qué es lo que he encontrado, allá atrás de mí está el árbol de navidad que ponen aquí en la plaza Gerardo Barrios, vamos a ver, ahí pueden ver la gente que está aquí, no sé qué tipo de actividad es la que habrán organizado porque ya viene algo tarde, pero aprovecho para andar siempre metidiando acá, aquí está el Palacio Nacional, San Salvador, hoy, hay un adorno navideño aquí, allá atrás de mí aparece la catedral, aquí voy pasando cabalito por donde está el gran ruido de la música, ahí está mi tío Santa Cruz, aquí donde ando grabando, dicen que le gusta jugar a la Turquia, pero no sé si será verdad, así que si alguno quiere jugar a la Turquia conmigo aquí, este video nunca va a llegar a YouTube, espero que no, espero que nadie le gane de jugar ahorita, lo ideal sería venir acá en la noche cuando están encendidas todas las luces, pero como pasando iba, como el dicho, yo pasando iba, ya le di vuelta, ya di vuelta alrededor del parque, hay una fuente que no se alumbra, ahorita como que está debida no la encienden con las luces que tiene, bueno, así está la película gratis, película gratis va a haber, dicen aquí, pero yo me voy porque mi destino ahorita es la plaza el divino salvador del mundo, voy a ir a ver cómo está ya, está adornado por Navidad, que también lo ideal sería ir en la noche, porque en la noche es que se mira bien bonito, pero yo voy a ir en el día, bueno, ya me iba, pero no me fui, me quedé porque me fijé que había algo aquí interesante, que podíamos pasar observando, vamos a ver si no me cobran por tomarle video al arte que tienen acá estos muchachos, que me da envidia la verdad, caramba, qué bonito, qué bonito lo que pasó ahí también, a veces uno sale de la casa y no sabe qué es lo que se va a encontrar, es lo que me acaba de pasar ahorita, porque salí de mi casa y no sabía que me iba a venir a encontrar, con todo este arte, gran talento la verdad, no tengo la menor idea de qué es lo que dice ahí, pero algo debe decir, hasta ciclistas andan aquí, para los que dicen que en El Salvador no hay arte, pues les tengo unas noticias, si hay arte y bastante y muy buen arte, vamos a seguir caminando por aquí hay más, que chivo, que chichichichichivo, de verdad que es sorprendente cómo hacen esto, yo apenas dibujo un muñequito con palitos, este está bien bonito, no sé qué es lo que dicen ninguno de ellos, pero están bien bonitos, y continuamos aquí, no me puedo ir, no sé por qué no me canso de grabar, vamos a ver qué más nos encontramos por aquí, creo que ya nada, ya no hay nada de la actividad que está allá, pero aquí está la Plaza Morazán, otra de las bonitas plazas, que fueron modernizadas por el pasado gobierno de la capital, y que está adornada también, el teatro, vamos a ver aquí los adornos, vamos a ver aquí los adornos, vamos a ver aquí los adornos, otro santa, esto se supone que es algo arqueológico, por eso lo guardaron cuando remodelaron la plaza, según cuentan que cuando remodelaron, escarbaron acá, y encontraron esto, entonces lo dejaron acá para que permaneciera, porque era un patrimonio, no sé, algo así, bueno, así está adornada la Plaza Morazán, ya pasamos por la Plaza Gerardo Barrio, no pasamos por la Plaza Libertad, que es otra de las plazas que también están adornadas, muy bonita, bueno, ahorita, hasta aquí dejamos este video, y espero les guste, le den like, y se suscriban a mi canal, que es un canal pequeñito, pero que, primero Dios, con el apoyo de todos los suscriptores, gracias a los que tengo hasta el momento, que son poquitos, pero, los quiero un montón a todos, gracias por su apoyo, y, nos vemos en la próxima.